Ahora vamos a eso, pero ¿qué pasó en esa comida? Porque esa comida fue muy larga, estaba toda España esperando que salieses del restaurante y no salíais de allí. Bueno... ¿Comasteis chupitos? Pues francamente, no me acuerdo, Pablo. Pero, claro, la pregunta que se hizo toda España... Es una exclusiva la que acabo de dar. ¿Hubo tertulia? ¿Fue una comida triste? Porque ya sabías lo que iba a pasar. No, la verdad es que no fue... Vamos, éramos absolutamente conscientes. Y yo, de hecho, tuve luego una intervención al día siguiente en la que quise despedirme un poco de la cámara. A fin de cuentas, había estado allí más de 30 años y ya sabía que iba a dejar el escaño, iba a dedicarme a mi actividad privada. Pero no, fue una comida que se montó por casualidad, vamos. De allí a última hora, yo dije, bueno, ha terminado mi papel aquí. Ya había tenido los dos debates, una para defender la gestión del gobierno del Partido Popular y otra para explicar por qué yo creía, y mi grupo, que Pedro Sánchez no debía ser el presidente del gobierno. Y entonces, pues fui a comer con cinco o seis colegas que estaban por allí. Que podían haber sido otros cinco o seis y no hubiera pasado nada. Y la verdad, lo único que recuerdo, aparte de lo que te dije antes, que no me acuerdo de nada, es que me lo pasé muy bien. Y la pregunta... Hay gente que no le gusta que te lo pases bien. Esto es verdad. Esto es panota, vamos. Esto es verdad, pero esto es una cosa muy rara. A la gente le molesta muchísimo verte feliz. Sí, sí, yo me gusta ver a la gente feliz y comprendo que hay muchas veces que la vida no da motivos para eso, pero si eres positivo puedes conseguir superar hasta las cosas más duras. Pero hay otras culturas donde cuando todo va mal dicen que lo más importante es reír y no está mal el consejo. Reír es muy importante, sí. Gracias.